Y ya estamos de regreso aquí en la sala, ya estamos con un nuevo invitado La gente comienza a aplaudir antes que mencione a mi invitado Bueno, estamos aquí con un representante también de la música Y no solo de la música, también de la juventud en la política Estamos con el gran Álvaro Ramírez Fasanari ¿Qué tal Arvio? Buen día ¿Qué tal Arvio? ¿Cómo estás? Hola Darvín, ¿qué tal? Un gusto de haber invitado a tu programa Es un honor para mí estar en la sala, ya que por aquí han pasado grandes artistas, futuros artistas Y para mí es un honor y un placer estar aquí contigo El gusto es nuestro hermano, bueno te conocemos a ti desde siempre como quizás DJ, productor Pero ahora eres quizás nuestro representante de todos los jóvenes Y por qué no decir de toda la población dentro de la Municipalidad Provincial de San Martín Porque ahora eres el regidor Bueno, en realidad esto de estar en la política no es nada del otro mundo Porque es un tema de vocación que cualquiera lo puede hacer cuando hay las ganas No solo es representación a la juventud, sino a la población en general Porque la población está esperando de todos nosotros el gran cambio Y qué mejor los jóvenes, ¿no? Porque hoy en día se dice que somos el futuro Pero también el presente para poder llegar a ese futuro que tanto estamos esperando Has cambiado, déjame decirte, has madurado quizás Pero vamos a empezar desde tus inicios, ¿no? El inicio musical que tú has tenido Tú comenzaste como DJ, ¿hacia cuánto tiempo? Bueno, como DJ ya tengo como siete años Siete años Siete años de trayectoria He recorrido varios lugares en la provincia En el país No tan lejos, pero he estado en varios lugares Y en la cual me ha enseñado a ver las distintas realidades Que creo que, quieran o no Esto me ha ayudado mucho a ver las necesidades de las personas en general Porque quieran o no Te vas a un tema laboral Pero siempre el corazón humanitario está en todas las gentes Y en toda la gente Y en realidad uno de corazón siempre quiere que todas las personas triunfen en la vida Así es Yo tengo una pregunta que yo ya sé, obviamente Pero quizás la gente no sabe Para que la gente se entere ¿Cuáles son las funciones de un regidor? Porque quizás la gente tiene un pensamiento equivocado Le echan la culpa a los regidores Que por una cosa, por la otra ¿Cuáles son las funciones específicas que tienen los regidores? Sí, mira, lo que normalmente la población se equivoca Y es normal Es normal esto Porque quizás no estamos tan informados del todo Me incluyo Pero siempre Lo primero que hay que saber es que los regidores No estamos en actos administrativos No podemos entrar en temas administrativos Y esto se basa en las tres funciones principales Que es legislar, fiscalizar y representar a una institución Las tres funciones básicas y principales En la cual tiene un regidor Dentro de esta municipalidad Dentro de la gestión Teddy del Águila ¿Crees que es muy temprano juzgar a un alcalde Que recién está comenzando la gestión Quizás con algunas trabas de la gestión pasada? Sí, bueno Las críticas nacen desde que esto es el gran comienzo en realidad También hay que ver la realidad nacional La política de hoy en día que nos consume en realidad Los errores del gobierno central También son las consecuencias de los gobiernos municipales Bueno, creo que es un año, el primer año de gestión Que ha servido mucho para aprender Para analizar y darse cuenta En realidad lo que las personas necesitan Siempre nos han juzgado Pero las personas por lo que quieren Pero no por lo que necesitan realmente Que son las necesidades básicas De la población en la cual nos estamos enfocando Hoy en día tenemos un relleno sanitario Un recojo de basura Aunque eso ha sido quejas y más quejas Pero es normal Es normal porque también Si tuviéramos una sociedad callada Tampoco nosotros no actuaríamos Así que es muy importante Que la población siga diciendo Cuáles son nuestras críticas Sus puntos de vista Nuestros errores Para nosotros también aprender Y darles lo que realmente se merecen Porque se supone que somos personas Trabajando para el pueblo Hermano, déjame felicitarte Por esas palabras que acabas de decir Nos hemos tenido que mover un poquito Estaba saliendo Me dices que parecía Michael Jackson Todo sea por un bien común Así es Bueno, regresando al tema musical Yo sé que has trabajado con algunos artistas ¿Cómo es este proceso? Trabajar quizás con personas Bastante talentosas Que quizás tienen el mismo sueño Las mismas mentes que tú Pero siempre, o no sé si siempre Estar detrás de ¿No? Tener que ser quizás no el que se expone No el que se para arriba de un escenario No, nada Para mí es divertido Me divierto mucho con lo que hago Y la verdad He trabajado, sí Con varios artistas Sigo trabajando La verdad No hay por qué descansar Porque es un sueño Es un camino Es una profesión de perseverancia De seguir dándole duro Y en realidad No es de estar atrás o adelante O en medio o en el costal El artista Literal Claro Porque la verdad Yo me siento feliz Si hay artistas Con los que he trabajado Y los veo ahora Triunfando Por así decirlo Estoy orgulloso Porque Es lo que uno quiere ¿No? Salir adelante uno mismo Y ver salir adelante A sus amigos Que es lo más importante Así es Conversaba con NDC Hace un momento atrás Y hablamos sobre el tema De la composición Quizás Muchos entendemos Componer Por el tema De escribir letras Escribir canciones Y todo eso En tu caso O en el caso De los productores O de los DJs ¿Cómo es este Este proceso También De hacer música O crear Pero no a partir De quizás textos O palabras Sino de sonidos De golpes De percusiones De cosas que tienes en la cabeza Quizás algún sonido Que ya se ha escuchado Claro En este caso También hay inspiraciones Aunque no lo creas Hay inspiraciones Hay motivos Pero es un proceso Un poco más lento Más calmado Porque hay que ser minucioso Ojo Porque tenemos que ver Melodía Calidad Masterización Mixer Ecualización Y es una cuestión De no de un día Ni de dos días Porque así como también La mente se cansa El oído se cansa A veces llega un punto En que a algo Quizás Alguien viene A algún otro productor Le comparto mi idea Y él no la escucha tan bien ¿Por qué? Porque mi oído está saturado Está cansado Y así que Tenemos que parar Hay pares Hay golpes Y es muy divertido Yo disfruto mucho De crear música De hacer música De ver De imaginármelo Y estar Noche tras noche Dándole duro Y tener un Un trabajo Que en realidad Me siento orgulloso Y me he sentido bien Por todos los trabajos Que he tenido Y con las personas Que he trabajado Había una época Que estaba bastante de moda La música electrónica ¿No? Creo que tú comenzaste Por ese entonces Sí, por la electrónica El tectón Básicamente Sí, sí, sí Ese tipo de cosas ¿No? ¿Qué te decían tus padres? Quizás te decían Hoy muchacho Estudia O no te dediques a eso Como le pasa A casi todos los artistas Locales O quizás mundiales O siempre tus padres Te han apoyado Tus amigos Bueno, en este caso Yo me siento Este Afortunado en realidad Porque mis papás Nunca me han dicho Que no Y la verdad Eso es Un halago para mí Porque Ver a mi papá Y decir Ah, quiere ser Quiere ser DJ En otras palabras Que ese concepto Otras personas Lo toman a mal Lo toman como alguien Que sale fines de semana Que tras noche Que quizás lo tilan Hasta de De borracho ¿No? Pero no tanto es así Sino que hay criterios Hay Hay trabajo Hay esfuerzo Y en realidad Mis papás Nunca me han dicho Que no Me han dicho Ah, DJ Ya está bien Pero no te descuides De los estudios Porque La base Para todo profesional Son los estudios Así es Y lo tenemos bien claro Todo Y he tratado Como dijiste Empezó el Tectonic Creo que yo empecé Un poquito antes Porque estoy desde el 2011 Como DJ Y He ido He ido avanzando He ido mejorando Hasta que llegó al punto De por qué mezclar canciones de otros Y por qué no lo hago de mí Y entonces se me entró Se me entró la curiosidad De hacer mis propias músicas Crear mis propios sonidos Mis propias melodías Hacerle escuchar a la gente Lo que yo creo Lo que te nace Claro Transmitir tus propias ideas Porque ser DJ Es Prácticamente pinchar discos De otros Y no está mal tampoco Porque eso también es un talento Tener el criterio De la psicología De hacer bailar A las personas Pero se me vino a la mente Entonces por qué no lo hago bailar Con mis propias canciones Y me animé un poco A esto De indagar Y por ahí Encontré Lo que es Este mundo Del FL Studio Y me entré de lleno Y tú solito aprendiste Eres autodidacta No, no Es que la producción Es muy diferente Porque si Aplicas un poco De matemáticas De logaritmos En la cual Hay que saber Hay que tener técnicas Pero eso es más adelante Pero la curiosidad Fue más Y me entré de lleno Y lo que vas a hacer Más adelante también Es lo que nos vas a contar Sobre tus estudios Y para abundar En el tema de la política Porque nos vas a contar Todo esto En el próximo bloque Porque nos tenemos que ir Ahorita a una pausa comercial Pero no sin antes Agradecer a Mishki Agroindustrias Aquí tenemos Este Algunos productos Que nos ha traído El tío Mishki El tío Mishki Lo vamos a decir ahora Gracias a Mishki Agroindustrias Lo mejor en mantequilla Maní Frutos secos Ya saben que ahora Está en su nueva presentación Viene con una tapita dorada Es otro nivel De verdad Este producto Tienen que probarlo De verdad que tienen que probarlo Es este Una mantequilla Diferente al resto De mantequillas Porque es Es más rica No sé La textura Es otra cosa También tenemos por acá Algunos productos Como los frutos secos Viene maní Pasas Casho También Casho O marañón Creo que lo conocen otros Esos de la zona Claro Son productos de la zona Y bueno Ahora sí Nos tenemos que ir a una pausa comercial Y ya regresamos en la sala Con Álvaro Ramírez ¡Gracias! 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 Gracias.